12 frases de un hombre que ya no te ama. Cuando una mujer o un hombre pierde el interés en una persona, lo primero que surge es la apatía. Es decir, el comportamiento típico de me interesa poco tus sentimientos, tus pensamientos, tus opiniones, ideas o lo que sientas. Y con ello viene acompañado de una serie de frases típicas que delatan esta falta de interés. Hola, ¿qué tal? Este es Marco, y hoy quiero compartir contigo una lista de frases que todo hombre y mujer emplean cuando ya no te aman. Espero que te guste, y si terminas de ver este video hasta el final, no te olvides de dejarme una mariposa azul en los comentarios. De ese modo, sabré que este video te encantó. 1. Estás loca. Cuando él, en lugar de llegar a una minuciosa conversación que ayude a encontrar un acuerdo útil entre sus diferencias, lo que hace es restarle valor a tus ideas, es cuando al poco le importa perderte, que te vayas o arruinar las cosas contigo, ya que para él, todo ya está arruinado, ya no tiene sentido tratar de reparar lo que para él ya está roto, ya está descompuesto, y no tiene ningún futuro, no tiene ningún empeño alguno para poder arreglar las cosas contigo, porque contigo ya todo acabó. 2. Tú siempre me culpas. La victimización es otra manera de evadir las conversaciones y las discusiones tan necesarias para nutrir la relación y de esa manera crecer juntos. Cuando un hombre, lejos de querer conversar contigo, para hablar de las cosas en las que están en desacuerdo, resume todo a hacerte quedar como la mala, es cuando a él ya no le interesa estar a tu lado. Las conversaciones dentro de una relación de pareja es lo que realmente permite la negociación y la búsqueda de alternativas para poder lidiar con sus diferencias, con sus gustos, con todas aquellas cosas en las que no están de acuerdo. Pero cuando él, lejos de buscar esa conexión contigo, lo que hace es victimizarse, es porque tampoco le importa seguir contigo. 3. No eres tú, soy yo. Cuando él ya no tiene interés en ti, ya no te ama, lo que ocurre es que en su mente trata de forzar las cosas contigo. Trata ya de una manera muy racional tratar de quedarse a tu lado, cuando en realidad por dentro quiere huir por la puerta. Y es la realidad. Cuando una persona ya no tiene ningún deseo de estar contigo, lo que hace es forzar las cosas, tratar de hacer que las cosas funcionen, pero de una manera muy mala, a rajatabla, casi que obligado. No hay un interés real por hacer que las cosas funcionen, en tanto que le produzca eso alegría, confort, o le provoque emociones agradables, sino que al contrario, hacer que las cosas funcionen le provoca dolor. 4. Así soy yo. Una relación al final es una negociación constante que, nos guste o no, lleva a cambios sustanciales en nuestra forma de ser. Si solíamos ser muy irasibles, tendremos que cambiar y ser pacientes. Si solíamos ser impacientes, tendremos que cambiar y aprender a esperar. Esos cambios sustanciales siempre son necesarios y son manifestados por dos personas que se aman porque están interesados en que algo funcione. Pero cuando no, ya es señal inequívoca de que ahí no hay amor. Cuando una persona simplemente se excusa, se agarra o se justifica de su personalidad, aduciendo, legitimando que su personalidad es inamovible, lo que realmente está diciendo es lo siguiente, no voy a cambiar para hacer que la relación sea funcional. Tómalo o déjalo. Ese es el mensaje que entrega una persona que dice, así soy. 5. Me da lo mismo. La apatía se manifiesta de muchas maneras. Y una de ellas es cuando a él ya todo le da igual. Si propones un restaurante para comer, a él no le importa. Si antes él ponía pretextos para ir a visitar a tu mamá, ahora parece que le da igual ir o no ir. Es como que ya tiene los días contados. Poco le importa la rutina, al final de cuentas pronto acabará. Y es así, realmente cuando a él todo le da igual, es que sencillamente ya no tiene ningún interés en estar contigo. Sus palabras, sus frases, su forma de hablar denota una sola cosa importante, una sola cosa que lo resume, que lo delata todo. Y es, me da lo mismo. ¿Has escuchado alguna vez esta frase de tu expareja? Házmelo saber en los comentarios. 6. No me siento con ganas de hablar. Evadir las conversaciones más sustanciales en una relación ya es una señal de apatía la cual se asocia a la falta de interés. Y como he dicho en otros videos, al final el amor tiene fecha de caducidad. Lo lamentable es que no lo trae escrito en la etiqueta cuando se compra. De esa manera podríamos planificar mejor nuestras vidas al saber hasta dónde podemos llegar con alguien. Sería algo que realmente aligeraría la carga y quizás nos haría bastante felices. 7. No me gusta como luces. Hay una diferencia entre aquellos comentarios que un hombre hace porque se siente amenazado con la forma de vestir de su pareja, ya que le incomoda que otros hombres la deseen. Eso a veces se ve manifiesto en una minifalda o un escote, pues el chico tiene celos de que a alguien más le quite el amor de su chica. Pero esta clase de frase de no me gusta como luces ya es una frase de tipo, es que ya no me gusta nada de ti, ni como luces, ni como hablas, ni como hueles. Entonces, literalmente es una crítica directa a todo lo que representas. 8. Haz lo que te dé en gana. La apatía se va repitiendo siempre dentro de una relación que empieza a agonizar. El deseo del otro se esfuma como gas. Podrías incluso decirle que saldrás con el vecino y volverás hasta mañana ebria. Y a él estas cosas ya no le van a importar mucho. El desinterés ya es un símbolo de desamor. Escucharlo en palabras de una persona que alguna vez te dijo amar ya es una señal de que ahí hay que salir ya. Cuando a él ya no le importa lo que hagas. Cuando él ya no presta atención a lo que dices. Cuando tus palabras se vuelven una especie de ruido blanco. Es que a él poco le apetece estar contigo. O ya está preocupado en escuchar las palabras de alguien más. Así, vete de ahí. 9. Ya no eres como antes. Es cierto, nosotros cambiamos, dejamos de ser los mismos porque nuestros proyectos de vida cambian. Cambian nuestros gustos y evidentemente cambia nuestra esencia. Y es muy válido que ya no seamos la pareja que solíamos ser. Es parte del crecimiento dejar de ser lo que solíamos ser para convertirnos en algo diferente. Y es natural que nuestra pareja, al sentir ese cambio, ya no sienta atracción por nosotros. Los cambios son elementales, son comunes. Nosotros podemos cambiar de universidad, podemos cambiar de estilo de vida, de gustos y de cosas tan esenciales que al final la otra persona puede llegar a considerar chocante. Así, es importante entender que también esa frase va a aparecer, nos guste o no. Cuando entran las comparaciones es que ya hay una balanza desde donde se te juzga, ya no das la talla según él, y por lo tanto, todo lo que haces parece que está mal. Cuando para él ya no eres suficiente es porque ya no te ama en realidad. Cuando un hombre ama a una mujer, todas sus expectativas se llenan, ella le encaja a la totalidad y hasta le rebalsa por bordes. Ella es magnífica y él se siente el más afortunado, pero cuando no, todo en ella es insuficiente. Es una señal de que ya no te ama, porque si te reducen es porque no te quieren. Número once. Si te vas, yo no te detendré. Una y otra vez el desinterés se refleja en el poco interés de él porque te quedes a su lado. Es que literalmente le da igual si estás aquí o mañana desapareces. Desapareces, sencillamente no le importa. Le da igual si te estás, si te vas, si te quedas o no vuelves más. Número doce. Te amo. Solo necesito tiempo. La confusión es señal de que él está compitiendo entre dos sentimientos y a veces compartidos. A veces siente un aire de fraternidad contigo, como el amor de un hermano hacia su hermana, y a su vez comparte una atracción potente hacia otra mujer. Así, intenta aclarar sus emociones, pero la misma lo delata y hace ver que ya no siente lo mismo por ti. Cuando irte de ahí, cuando no te sientas a gusto, cuando te sientas despreciada, no importa qué tanto él diga que te quiere, si sus actitudes y frases dicen lo contrario, es mejor marcharte.